Comunidad de usuarios costarricenses, en representación de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, los invito a participar de las actividades, de los servicios y de los productos que la Biblioteca Nacional todos los días realiza, dirigido a todos ustedes. Desde la actual dirección de la Biblioteca Nacional, el Colegio de Profesionales en Bibliotecología ha estado trabajando en alianzas estratégicas, colaborando con las actividades que realiza la Biblioteca Nacional e incluso la Biblioteca Nacional colabora y nos apoya en actividades que el Colegio de Bibliotecarios realiza también, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estas alianzas estratégicas son muy importantes. Dentro de la Agenda 2030 es importante y necesario coayudar y unir esfuerzos, unir recursos para que podamos llegar a las comunidades y a todos los rincones del país. Y lo estamos logrando. En este año en que la Biblioteca Nacional fue galardonada con el benemeritazgo a su gran labor social, que no se queda solo en resguardar el patrimonio documental e informativo del país, sino que está trascendiendo a las comunidades a través de actividades que van en mejora y en el servicio a toda la comunidad. Felicitamos a los compañeros de la Biblioteca Nacional, liderados por Laura Rodríguez, su actual directora, ya que a pesar de los recortes presupuestarios y del faltante personal, han duplicado esfuerzos, se han sacrificado por llevar adelante la Biblioteca Nacional, que es el referente tanto nacional como internacional del depósito de la información y la cultura costarricense. Los invitamos a que se acerquen a la Biblioteca Nacional, que es una aliada de ustedes, un refugio de ustedes y una colaboradora de las comunidades. Gracias. 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 Gracias.